para derrotar y vencer al enemigo, amén. Él es Rey, Él es Rey de todo, Él es el Creador, y toda riqueza, todo honor y toda autoridad provienen de parte suya, amén. Toda riqueza y honor, fortaleza y luz, se andas al cordero, sabiduría y poder, alabanzas traes, al canto es el primero, pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, pobre escogido para Dios. Gloria al reino y poder, separa a Él y te amanece, gloria al reino y poder, eternamente y para siempre. Sí, Señor, toda riqueza y honor, fortaleza y luz, serán dadas al cordero, sabiduría y poder, alabanza traes, al canto es el primero, pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, pueblo escogido para Dios. Gloria al reino y poder, sean para Él eternamente. Gloria al reino, gloria al reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria al reino y poder, sean para Él, sean para Él eternamente. Gloria al reino y poder, sean para siempre. Gloria al reino y poder, sean para Él, eternamente. ¡Gloria al reino y poder, sean para Él, eternamente! Eternamente y para siempre Gloria al reino y poder Soy para Él eternamente Gloria al reino y poder Eternamente y para siempre Amén Quiero tu rostro, ve